hola soy javier gracias por recibirme en este grupo yo soy adicto adicto a star wars llegué a este momento después de muchos años vi la trilogía original en el cine gaumont en un ciclo después las vi todas en el cine tuve los pósters en mi habitación infantil en ese momento le decíamos la guerra de las galaxias tuve el del episodio 4 el del imperio contraataca encima de mi cama y en floresta me compré los muñequitos tengo todavía un par gastado ya ya los le a la generación siguiente de aguirres y llegó este grupo me sumo hoy bastante golpeado y vi las series claro flash y con mandalorian boba fett psicodelia con que no vi hasta que con andor ya tuve un mal viaje me di cuenta que que dejaba de ser placentero no podía salir estaba bueno en mi entorno no los fans que muchos están muy enganchados todavía con andor pero yo me di cuenta que para mí basta no me estaba haciendo bien tanto tedio tanta oscuridad pérdida de deseos y entonces fue cuando se me puso adelante a soca la nueva serie del universo de star wars y medio que que no yo no me quise subir dejé pasar semanas desde su estreno hasta que finalmente mordí el anzuelo y y vuelvo a empezar de nuevo vino más a soca y está buena te lo tengo que contar porque esto es ahí nos vimos el podcast de pantallas del no de página 12 y el universo de series de star wars crece cada semestre con distintos títulos esta vez con una producción que empodera al que quizás sea el mejor personaje de star wars de los que surgieron fuera de la trilogía original me refiero a soca tano una alienígena que de pibita de adolescente fue aprendiz padawan de anakin skywalker y que misteriosamente estuvo décadas recluida guardada luego de que su maestro se convirtiera en el turro de dark vader hasta hace muy poquito a soca solo la habíamos conocido en animaciones y en cómics y por eso su desembarco como protagónico en el mundo de las series live action digamos con actores y actrices es una sorpresa y algo esperado por mucho tiempo por los fans ese salto de la animación al universo de carne y hueso es el gran juego de a soca la serie puesto que su trama funciona básicamente como aglutinante de las dos grandes animaciones de star wars clone wars la de 2008 que tuvo 133 episodios y rebels de 2018 que tuvo 75 episodios es como que apelara a viejas escrituras de culto sagradas para los fans los personajes de esta serie vienen prácticamente todos de ese de esos almacigos de de animaciones para una historia que transcurre después del regreso del jedi con una galaxia adaptándose a los cambios remanentes del imperio remanentes de los jedi remanentes de la rebelión que ahora son son el estado y la república y descubren que es más fácil pelear que organizar y no sólo de las animaciones se nutre a soca sino también de viejas novelas que antes no eran ni siquiera canon como hair to the empire aquel libro de timothy sanz yo lo leí hace mucho donde surgía quien va a ser el gran villano de esta serie dentro de una trama que tiene entre sus virtudes la multiplicidad de villanos con distintas agendas y distintos tiempos para sus planes maléficos el resultado más allá de un inicio medio raro es una serie divertida llevadera light que consigue lindos momentos como esas batallas tan propias de star wars entre criaturas de distintos mundos con tecnologías muy diferentes y que son verdaderos choques de civilizaciones como diría samuel p huntington generó más me das cada día más aleluya por el modo que tiene star wars a soca forma sin esconderlo el plan de actualización de la saga tiene una tríada protagónica 100% femenina lo que parece hacer justicia con su propio pasado recordemos que la trilogía original de los 70 y los 80 la princesa leía era prácticamente el único personaje femenino en casi siete horas de películas más allá de alguna tía vieja o alguna bailarina que tenía menos de 20 segundos en cámara los tiempos han cambiado las galaxias han cambiado fíjate que el gran antagonista el capanga imperial el gran almirante throne es una alienígena cuyas manos derechas además son todas mujeres todo esto bastante novedoso para una estructura misógina y full caucásica como solía ser el imperio donde hace décadas sólo veíamos hombres blancos acaso anglosajones y protestantes es que la diversidad hoy es ley en star wars y eso no sólo afecta a los buenos sino también a los malos que serán muy malos pero al menos ya no son machistas ni racistas